Hola, mi nombre es Jetsi Mendoza, tengo 19 años y vivo en la espectacular Isla de Margarita, Estado de Nueva Esparta, y soy una de las próximas candidatas al concurso Chica y Venezuela 2012. Con respecto a mi pregunta, me siento una mujer capaz de resolver cualquier reto que se me presente, para así llenarme de experiencia y ser una mujer completa. Pero si yo tuviera la oportunidad de escoger el programa para animarme, me encantaría escoger una referente a la moda, como por ejemplo Fashion Polly, ya que me sentiría súper identificada con él, porque me siento una mujer coqueta, fashion, que le encanta saber las últimas tendencias de la moda, aparte me gusta el mundo del modelaje, la animación, todo ese medio me fascina. Entonces por eso te invito a que votes por mi y así me veas en el canal e-in-sortime y conozcas mucho más de Jetsi Mendoza. Besos.